No busques más estaciones de radio Éntrale a Bandeando.fm Solo tus artistas favoritos En Bandeando.fm Sábado 16 de marzo En el mejor rodeo El jefe de jefes Porque tú lo pediste Así como los viste en Banda Max La raza y su norteño banda Dile que moriré Si no tengo su amor La raza y su norteño banda Cuban botellas, traigan la banda Saquen un pase En el rodeo el jefe de jefes El mejor norteño banda del momento La raza y su norteño banda Y se baila en el estado de Moreno Un fallentazo Pero con la raza y su norteño banda La raza y su norteño banda ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? Sábado 16 de marzo Llega la mejor banda carnavalera del momento La grande de México Banda La Mera Mera ¿Y esta en La Mera Mera? Y por si fuera poco Banda Chicos de Sinaloa No lo olvides Sábado 16 de marzo del 2013 En el mejor rodeo El jefe de jefes Te esperamos en Avenida San Francisco Número 107 Los Reyes La Paz Informes y reservaciones a los teléfonos 58 55 89 85 Y al 56 9 1 0 6 0 5 Y por medio de nuestro Facebook Rodeo el jefe de jefes Sábado 16 de marzo Banda Chicos de Sinaloa Banda La Mera Mera Y la raza y su norteño banda En el mejor lugar No te confundas Rodeo el jefe de jefes Te esperamos Te esperamos Simplemente Van de no Rodeo el jefe de 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 Je